¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Gastón Pereira. Gastón, un gusto que estés acá en mi canal, realmente porque seguimos con la cadena de uruguayos. Sé que hay muchos uruguayos que miran acá los videos y siempre me piden, por favor, seguí con los uruguayos, seguí, seguí. La verdad, muy bueno que te hagas el tiempo de allá desde Italia, que la verdad, vamos a ponernos serios con esto, uno de los lugares con más riesgo por la pandemia que estamos sufriendo. Preguntarte, antes de empezar con todo lo que es este especial de cuarentena para que podamos entretener a la gente que está en sus casas, consultarte cómo estás llevando vos ahí tu cuarentena y cómo mantenés el entrenamiento. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. La verdad que está muy bueno esto que estás haciendo para entretener a la gente y, bueno, es muy divertido. Y, bueno, acá sí está complicado el tema del coronavirus. Hay muchos casos acá en Italia y, bueno, acá no se puede, está todo cerrado prácticamente. Se puede ir solo a ir al supermercado y a la farmacia, que son los únicos lugares que están abiertos. Y, bueno, nada, estamos acá en la casa y, bueno, esperando que pase todo esto. Y con el tema del entrenamiento, en el club nos mandan una rutina diaria que la hago acá en casa. Más que nada aeróbico y gimnasio y, bueno, la llevo ahí. Bueno, me alegro que dentro de todo la puedas llegar bien, que es muy importante. Y, claro, el mensaje que hay que dar, que la gente se quede en sus casas, es fundamental. Es, de momento, la solución que se encontró. O, bueno, lo que más ayuda a que esto no se siga expandiendo. Y, bueno, como dije antes, por nuestro lado vamos a entretener a la gente que, no sé si está aburrida. Ya capaz que algunos le agarraron la mano haciendo un par de cosas. Pero, de nuestro lado, vamos a intentar de ser una de esas salvaciones para la gente. Consultarte, porque en esta cuarentena yo lo hice con Lucas Torreira y con el Chino Recova. Si no lo vieron, no sé qué están esperando porque fueron videazos. Pero consultarte a vos, porque encima vos te desafió el Chino Recova para que intentes superarlo a él. Consultarte si los viste y cómo te ves. Sí, sí, los vi, los vi a ellos y, bueno, ya vi a alguno también de algún argentino. Así que, bueno, estamos preparados para ganarle al Chino. Bueno, bueno, perfecto. Vamos a intentar de ganarle al Chino que contestó 33 preguntas. Así que el objetivo va a ser superar eso. ¿Es posible? Sí, vamos a ver, está complicado, pero vamos a ver. Vamos a intentar, vamos a ver cuántas preguntas puedes contestar en 90 segundos. ¿Te doy lo de Chico? Chino Recova. ¿El mejor antepuesto hoy? Messi. ¿Maradón o Messi? Maradón. ¿Suárez o Cavani? Los dos. ¿El mate es argentino o uruguayo? Uruguayo. ¿Se toma dulce o amargo? Amargo. ¿A qué edad te gustaría volver a Nacional? 30 y pop. ¿Mirás fútbol argentino? Sí. ¿Cuál es tu equipo favorito? River. ¿Te gustaría jugar ahí en un futuro? Sí. ¿Quién es el mejor jugador de la Superliga? Juanfer Quintero. ¿Y el mejor técnico? Gallardo. ¿Qué es peor? ¿Programa final de libertadores, campeón clasico, rival o descender? Verde final de libertadores. ¿Tu mayor logro? Mi familia. ¿Sueño pendiente? Jugar un Mundial. ¿Te ves jugando al próximo Mundial? Ojalá, que sí. ¿Levanta mucho jugar en la selección? Un poco. ¿Ganar una Champions o una Copa América? Copa América. ¿A quién te gustaría ganarle a la final? A Brasil o a Argentina. ¿El jugador más agresoso de las elecciones? El pelado casi. ¿Y el más calentón? Suárez. ¿Quién es el más fachero? Molera. ¿Mejor jugador que lo enjuaste? El chino de la Copa. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Firmino. ¿El estadio más lindo que lo enjuaste? El del Bayern. ¿Y el más complicado? El de Feyeno. ¿Gol o asistencia? Gol. ¿El más lindo que hiciste? Contra Palestina. Alonso. Atención. Está subiendo Pereiro. Enganchó y escapó. Parece Grítero. Parece Grítero. Parece Grítero. Parece Grítero. Tiro gol. 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 Gol de Nacional. ¿Tu mayor virtud? Buena gente. ¿Describes tu juego con una palabra? Sencillo. Si no hubieras sido jugador, ¿habrías sido? Taxista. ¿En qué gastas desde tu primer sueldo? Al sábado con amigos. ¿Barcelo o Arnó? Sí. ¿Libertadores o Champions? Libertadores. ¿Barcelona o Real Madrid? Real Madrid. ¿Guardiola o Mourinho? Mourinho. ¿Otra posición en la que te has estado a jugar? Nueve. Con una gran cantidad de preguntas con T. Tadas, Gastón Pereiro se metió en el quinto puesto de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos virtual, mientras que Germán El Chaco Herrera quedó eliminado de los mejores 30. Hasta acá el reto de los 90 segundos con Gastón Pereiro, la verdad, un crack. Contestaste un montón. A ver, no sabemos bien ahora cuántas, pero estamos casi seguros de que sos el uruguayo número uno en la tabla de posiciones. Bueno, impecable. Vale, superamos al chino que era el reto y bueno, ahora a esperar a ver cuántas hicimos. Bueno, perfecto. Pero ahora vamos a intentar de seguir con esta cadena. Así que te voy a preguntar a qué jugador te gustaría desafiar y a pedir, porque yo sé que mis seguidores quieren que sigamos con la cadena, si pueden ser de Uruguay para que continuemos, ¿viste? Bueno, voy a desafiar a dos, si se puede. Sin dudas, mejor. Bueno, al cacique Medina y al pajarito Valverde. ¿Ves posible que te superen o no? Sí, puede ser, puede ser. Vamos a ver, la tienen complicada. La tienen muy complicada. Bueno, están desafiados, gente, ya saben lo que tienen que hacer. Háganme saber en los comentarios si les gustaría ver esos videos, qué preguntas quieren que esos jugadores respondan. Y obviamente dejen su me gusta, sugiéranse que es importantísimo. Y ahora llegó el momento de que nos digas tu once ideal. ¿De qué te gustaría ser un once ideal? Del mundo, de la historia. ¿De la historia? Sí. Los once mejores de la historia a tu gusto. Que yo haya visto, sí, sí. Que vos hayas visto, es importante eso. Sí, sí, sí. ¿Con qué esquema lo harías? Con 4, 2, 3, 1. Bueno, en el arco va Oliver Kahn. Lateral derecho, Cafú. Lateral izquierdo, Roberto Carlos. ¿Brasileros? Sí, sí, los brasileños. De centrales, Sergio Ramos con Van Dijk, el del Liverpool. En el medio, Jauro Iniesta, el W5. Y sí, esa dupla. No marcamos a nadie, pero bueno. Espero que te la saquen, ¿no? Jugamos, claro. Claro. Después de los tres adelante, Ronaldinho, Messi y Cristiano Ronaldo. Y de nueve, el jugador Ronaldo. Divino. La verdad, un equipazo. Un equipazo. Vamos a cerrarlo con un director técnico. El mejor que vos hayas visto. Y bueno, de técnico ponemos al maestro Tavares con experiencia. Perfecto. Para manejar ahí a todos esos monstruos. Claro, claro. Claro, claro. Es importantísimo un técnico con experiencia para manejar porque es un lío. A ver, ¿quién patea los penales? ¿Quién patea los tiros libres? ¿Cómo haces? Claro, se complica, tío. Sí, es un lío. Hay que poner orden ahí. Hay que imponer orden. Bueno, la verdad, un genio. En serio. Te súper agradezco que te hayas copado para hacer lo que es este especial de cuarentena. Le metiste mucha onda. Salió muy bueno. Contestaste un montón. El once estuvo buenísimo. Digo, fue todo muy lindo. Así que nada, preguntarte a vos cómo la pasaste. No, la verdad que muy bien. Me gustó mucho el reto de en 90 segundos responder las preguntas lo más rápido posible. Y bueno, la verdad que está muy bueno el programa que haces para entretener a toda la gente. Y bueno, esperemos que se diviertan y que siga esta cadena, como vos decís. Que se sigan copando. Bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad, un genio, un jugadorazo. Gente, acá se terminó el video. Espero que les haya gustado muchísimo, que seguramente fue así. Hasta luego.